Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues un día más aquí para hablar hoy de una cosa muy interesante muy pequeñita, pero muy interesante que son los copépodos y también un poquito del zooplanto en general, ¿vale? Os voy a hablar un poco del copépodo para que tengamos una idea de algo concreto y os cuento un poco, pues, dónde se mueven qué hacen y a qué grupo pertenecen Así que empezamos Esta es la imagen de un copépodo Lo que más llama la atención, si os podéis fijar en esta fotografía, son esas antenas larguísimas que parecen unas, sí, eso es unos remos y esos cercos finales del cuerpo, ¿veis? al final del cuerpo, en el extremo posterior hay unos pequeños cercos y luego tienen como una especie de barbitas así que se pueden ver y su cuerpo es transparente Los copépodos pertenecen al grupo de los artrópodos, que son todos esos organismos de los que ya hemos hablado en varias ocasiones y que tienen su cuerpo dividido en artejos, diferentes estructuras que están articuladas entre sí y que les permite mucha movilidad. Además el copépodo está dentro del grupo artrópodos y a su vez dentro del grupo de los crustáceos al igual que las gambas, las langostas y un montón de organismos El nombre de los copépodos como siempre decimos de dónde vienen, pues, vamos a decirlo también, vienen del griego copé, que significa remo y poda, que significa pata de ahí que tengan las patas en forma de remos, ¿vale? Por eso esas antenas que parecen patas en forma de remos Y, bueno, aquí tenéis un ejemplo de toda la cantidad y variabilidad y biodiversidad de zooplánton que hay En general los copépodos y el zooplánton, bueno, pues están muy extendidos por todo el planeta los podemos encontrar en un montón de lugares Forman parte de lo conocido como zooplánton que serían como las vacas del mar porque se comen el fitoplánton que sería como la hierba del mar Hay un animal hay un zooplánton que conocéis muy famoso que es el señor Plánton de Bob Esponja Bueno, pues el señor Plánton es un zooplánton es un señor copépodo Bueno, además de esta curiosidad para que veáis es que podemos encontrar especies que son semiterrestres que también las podemos encontrar mejor en pequeñas lagunas temporales que son capaces de adaptarse a cuando hay escasez de agua y sobrevivir Y, en general ellos viven en zonas ecosistemas de agua dulce de agua salobra y salada y en las aguas antárticas también Y, como he comentado anteriormente pues se distribuyen mundialmente por todos los océanos los tenemos en el Atlántico en el Pacífico en el Índico en el Ártico y en el Antártico los podemos encontrar en todas partes Es cierto que las especies de copépodos hay diferentes especies y seguramente no todas aparecen en todos los males pero sí que es cierto que copépodos como tal los podemos encontrar en todas partes Además bueno, pues aparte de los copépodos como os decía hay un montón de otros organismos como los rotíferos las pulgas de agua un montón que conforman eso llamado zooplankton hay como más herbívoros como si dijéramos que son los que se alimentan del fitoplankton bueno son los artrópodos más abundantes ¿vale? el zooplankton son los artrópodos más abundantes de todos y mira que conocemos artrópodos aquí ya para centrarnos un poquito en cómo es el cuerpo del copépodo veis que tiene una especie de ojo náupio que es un ojo muy sencillo que les ayuda a guiarse en busca de la luz porque los copépodos viven en las zonas no a superficie sino que como en el centro de una masa de agua y suben a la superficie a alimentarse del fitoplankton que está ahí haciendo la fotosíntesis entonces ese ojo les permite buscar luz o buscar la sombra tienen las antenas que les permite lo que decíamos desplazarse como una especie de remos que les permite remar en el agua y luego el cuerpo está dividido en dos partes el prosoma que sería la parte en la cápsula cefálica y el tórax y el urosoma que sería el abdomen y ya para finalizar su cuerpo ya veis que es muy sencillito tiene solo estas furcas caudales que son las que le ayudan a un poco a moverse y el cuerpo de los copépodos no sufre metamorfosis simplemente va creciendo tenemos inicialmente un tamaño muy chiquitillo y el mismo organismo sigue creciendo la única diferencia si os fijáis en esta diapositiva es que el cuerpo tiene más elementos más escleritos más segmentos en la parte del urosoma veis que aparece uno uno dos uno dos y tres uno dos tres y cuatro hasta que al final alcanza el estado más grande cuando son pequeñas larvas miden solo 0,5 milímetros recordad que son organismos microscópicos que no los podemos ver a simple vista necesitamos un microscopio para verlos ni siquiera hace falta que tiñamos la muestra con meterlos ahí lo que sí que tenemos que asegurarnos es que la muestra de agua que cogemos está muy concentrada y tiene muchos organismos y así será más fácil para encontrarlos y bueno pues como esto o plantón acabamos de decir que son como las vacas como los herbívoros que también son un poco carnívoros se alimentan sobre todo de microalgas del citoplancton pero también pueden comer protozoos que los tenéis arriba en el centro en la figura del centro por ejemplo paramecios amebas vorticelas estentor urostilo todos estos son generalmente se llaman protozoos porque son como una especie de animales pero no llegan a ser animales y también se suelen comer larvas de peces como las que tenéis aquí abajo alevines y también comen algunos pequeños invertebrados acuáticos de pequeño tamaño claro porque fijaros que el tamaño del copépodo hemos dicho que era milímetros ¿vale? pues lo que pueda de lo que puedan alimentarse y además son capaces de dejar huella fósil se han encontrado fósiles de los copépodos ¿sabéis por qué es capaz de dejar huella el copépodo? porque algo muy importante para ser fósil es tener un esqueleto por ejemplo las plantas pues tienen esa cubierta y eso es lo que dejaría la huella por ejemplo nosotros dejaríamos el fósil hecho de humanos ¿de qué sería? ¿de la carne o del hueso? pues sí efectivamente sería del hueso lo que se encuentran son restos de algo duro entonces no todas las plantas son capaces de dejar fósil porque no todas tienen tronco por ejemplo o raíces o cortezas o hojas duras o ramas por ejemplo las plantas más blanditas pues no dejarían las setas no hay registros de las setas pero sí de las esporas de las setas por ejemplo bueno pues de los copépodos también hay fósiles para que veáis que llevan aquí con nosotros bastante tiempo y bueno ya para ir finalizando os cuento que algunos de estos organismos tomoplantónicos además de alimentarse de todo eso que hemos dicho de las microalgas citoplantos de los protozoos de las larvas de peces o también de otros microcrustáceos pues resulta que algunos son parásitos que viven en la parte externa del cuerpo de algunos peces bueno pues estos parásitos son muy difíciles o sea se quedan ahí adheridos y es muy difícil eliminarlos porque los peces no tienen manos para arrancárselos lo que dijimos del pez luna que se ayuda de otros animales para que se los quiten bueno pues fijaros en estas fotografías que os voy a poner que es de nuestro amigo Pedro Sarmiento que es buceador y hace unas fotografías preciosas aquí tenéis uno en una catalufa que está el parásito es un tipo de zooplantón aparece pegado a la cola veis ahí al fondo este pequeño este pequeño pececillo que es típico de Gran Canaria aparece tiene un parásito aquí pegado justo en la parte frontal y aquí veis un detalle con mucha claridad veis la forma que tiene este pequeño parásito este pequeño piojo incluso los ojos que tiene que son ojos compuestos y veis que es un crustáceo porque tiene es un artrópode un crustáceo y veis esa división del cuerpo como la tiene en diferentes segmentos bueno pues aquí os dejo un vídeo que os podéis descargar de Youtube que aparece una pequeña Daphnia en la que se está moviendo al ritmo de la música de piano en la que está tocando a la vez acompasadamente a la vez que se mueve esta es una pulga de agua y se está moviendo a la vez las antenas los ojos y su cuerpecillo con una música de piano que suena de y ya para acabar bueno pues como os decía los copepodos son algo muy importante en la estructura de la cadena trófica porque ellos son la base junto con el fitoplancton de la alimentación de peces de mamíferos marinos y finalmente nuestra bueno y aquí os dejo como siempre mi contacto por si me queréis escribir o comentar algo y la bibliografía que he utilizado y dar las gracias a todas las a todas las webs que he podido sacar información y sobre todo a mi amigo Aldo que me ha contado varias anécdotas curiosas de los copepodos así que aquí os dejo y nos vemos en la siguiente ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!